Hay que tener en cuenta que si a la conciliación no se le aplica esa necesaria perspectiva de género, se convierte en una trampa para las mujeres. Por tanto, empezamos a hablar del término corresponsabilidad y el uso equitativo de los tiempos que dedicamos a los cuidados. En este sentido, y en colaboración y en coordinación absoluta con el Ministerio de Igualdad, estamos poniendo en marcha el plan Corresponsables, trabajando codo a codo con el Departamento de Educación, también con el Departamento de Ciudadanía, para invertir en esa corresponsabilidad que, desde luego, va a ser una muy buena noticia. Tenemos 10 millones de los que estamos acabando de perfilar las últimas líneas, que tiene dos objetivos principales. Uno es el cuidado de las personas en los espacios colectivos, como puedan ser escuelas infantiles, como puedan ser centros educativos, y, por otra parte, el cuidado a domicilio de menores de hasta 14 años. Son iniciativas que vienen a favorecer la corresponsabilidad, que ponen en valor el trabajo de cuidados, que vamos a crear una bolsa de empleo para revalorizar, para visibilizar y, por supuesto, para que las personas que están dedicándose a los cuidados puedan obtener una remuneración justa, que es lo que debe ser. Cuidar es un trabajo y hay que reconocerlo, visibilizarlo y también remunerarlo.